La intermediación del juez Baltasar Garzón en el Cauca es bastante conflictiva e incluso desafortunada porque primero que todo no cuenta con el aval, con la anuencia del gobierno colombiano no es un mediador por supuesto porque no tiene el aval de las partes involucradas segundo porque él es asesor de la Corte Penal Internacional con todo lo que eso significa y de algún modo ya sea directo o indirecto está comprometiendo a la Corte Penal Internacional en este asunto interno y tercero porque esa intermediación pues se basa en un tema que no puede evadir él y que es el más sensible de todos que es nada menos que la desmilitarización del Cauca como si nuestra fuerza pública no pudiera ejercer su presencia física y la soberanía en todo el territorio nacional es inadmisible que al ejército nacional se le impida el acceso a todo el territorio porque no es solamente una constitución la que así lo plantea sino porque sencillamente es la base misma de toda democracia delegar en la fuerza pública el monopolio de las armas y además de lo contrario esto sería un estado de salvajismo, una jungla absoluta es por eso entonces que bien vale la pena cuestionar qué es lo que hace en nuestro país el juez Baltasar Garzón y si su labor, lejos de ser constructiva, pasa más bien a ser mucho más conflictiva en medio del conflicto el juez Baltasar Garzón y el juez Baltasar Garzón y el juez Baltasar Garzón de la wood